Sí, vos sabés que una no tiene a veces conciencia de lo que era, y por ahí, viste, cuando digo que soy, viste, la hija, te cuentan cada historia, bueno, gran parte de mi papá, yo sé quién fue, viste, pero no tanto, hay mucha gente que lo recuerda, y eso que hace 18 años que falleció, y mucha gente lo recuerda, y por ahí digo, ah, digo, yo está bien en esa época que eran de los bailes, y baile de los pueblos, viste, que no había otra cosa, no había internet, no había fiestas, tantos como ahora las privadas, diríamos, eran fiestas de los pueblos, y digo, wow, cómo lo recuerdas. Su paso por la terminal era un personaje que atraía a todo el mundo, ¿no? Claro, lo que pasa es que él empezó, estaba el Lido, donde era la vieja terminal, que era de don Andrés Dadone, y después se hizo la terminal, y él empezó ahí, dando la salida de los coches, estando en turismo y transporte, una época, más o menos en los 70, Claro. Y yo estaba con él ahí en la oficina que él así alargaba los coches, anunciaba la salida, y yo estuve hasta 77, que me fui a vivir a Rosario, y lo acompañé mucho, viste, era un personaje, se sabía todo, saludaba, bastantes charlatás. Por eso yo, que soy la hija mayor, diría mi mamá, que también falleció, es que hace tres años, diría, sos igual que tu padre, porque a pesar de yo haber nacido acá, y estando casi 15 años, viviendo Rosario, por ahí vivenía, cuando ando por la calle andaba con mamá, hola, chau, hola, chau, y me decía, sos igual que tu padre. Después, viste, en los bailes, por ponerle voz al colonial, de Don Marino, en la cual venían los mejores espectáculos, Mariano Mores, viste, los guancos, todo, Jorge Cafrune, todo, que era, y después, bueno, a veces estaban, cuando inauguró Monte Carlo, hacía presentación, así que mirá de los años que te estoy contando. Cristina, ¿y tu papá era el presentador, era el locutor de la fiesta? Por lo general, sí, y este, todos los llamaban, viste, lo mismo cuando había los bailes de carnavales, que algunos se hacían en bomberos, o todo, también los llamaban, después supe haber bailes en acción juvenil, lo que fueron, diríamos, años más cómicos, fueron los del colonial, que con Raúl Fiore, alias El Suerto, el cual no apreciaba mucho, hacían esos espectáculos que voceaban, en la cual, este, la gente se creía, porque se pegaban en serio, pero, este, era todo, viste, actuado, me acuerdo que se tiraban hasta merengue, que me mandaban a mí a comprar, yo era chica, a comprar los merengues, y se daban con todo, y la gente decían, uy, cómo se odian, y para colmo, en la cual baile, que iba uno, o iba otro, se decían que se odiaban, y la gente se creían que eran fivales, y eran íntimos amigos. Íntimos amigos, era un show, era, traía la gente. Era el show, lo que mi papá siempre decía, era un show. Cristina, ¿y en la terminal, él estuvo mucho tiempo con su oficina ahí? Sí, bastante tiempo, y él murió hace 18 años, y dejó uno, dos años antes, no, como un año antes, cuando ya no se sentía bien, pero hacía bastante que estaba, pero muchísimos años, ahí ya, te puedo decir, este, toda la época del 60. Estuvo más de 25 años en la terminal. Sí, porque, y si yo era chica, sí, sí, fácil. ¿El nombre de tu papá, cómo era, cómo se llamaba? Alejandro Aguilera. ¿Y por qué Sandrinito? Porque él, cuando tenía 15 años, había ido a Buenos Aires, y limitaba muy bien, e hizo una participación en Radio El Mundo, que me acuerdo que por ahí andaba una foto, que era re jovencito, y entonces alguien, de eso sí que no sé, dijo, ay, pero sos un calco de Sandrín, y sos un Sandrinito. Yo no sé por qué había ido a Buenos Aires él en esa época. Mira, tenía 15 años, él no tuvo ningún, este, estudios de locución, nada. Y a veces se mandaba cada discurso que yo decía, ¿de dónde? Si él apenas hizo el primario. Y yo no sé, mira, si lo terminó el primario, te cuentas, en esa época. Y cualquier acto, incluso que había desfiles, los desfiles de años acá, que los llamaban también los de la base, se mandaba cada discurso, y yo decía, ¿cómo? Y no, no ha escrito, él le salía del alma, y yo digo, si no tuvo estudios. Así que el Sandrinito, el Sandrine de Río Cuarto, tu papá, mirá vos, él lo miraba, lo seguía, lo imitaba bastante bien. Sí, vos sabés que lo hacía muy bien, viste, así con los ojos grandotes, algo así, y lo hacía, pero también, viste, ya te digo, cómo fue que le nació a él, eso no sabría decirte. Quedó ese personaje de Sandrinito, y como yo era la primera, pues somos cuatro hermanos, y después yo tengo mucha diferencia con mi hermana y mi otro hermano, que me llevo casi siete, ocho años, entonces a mí me decían, la Sandrinita, la Sandrinita, y tuvo mucha gente, locutores, mucha gente, amiga, como siempre Aldo Caseros, recordado, Freddy Vilenta, Emendiri, todos muy amigos de mi papá, y a cual también me apreciaban mucho a mí, toda esa gente grosa, viste, de la radiofonía de acá, se querían mucho, y bueno, qué decir de Poroto Fico, viste, también, a la cual yo amé mucho, y me he criado con las hijas, viste, son gente de antes muy recordada y muy querida, viste, en los bailes, eran los bailes populares, date cuenta, no había, yo creo que las confiterías empezaron bailables buenas, como Monte Carlo, todas esas, pero antes eran gente de los pueblos, la fiesta de esto, la fiesta de los otros, viste, qué sé yo, todo lo que, al lado de la gente se conocía, todo, todo lo que harían mucho la gente de allá, así que... Cristina, y ahora con todos los años que han pasado, y vos ves que en las redes los siguen nombrando, siguen apareciendo fotos, la gente se acuerda, ¿qué te pasa, qué sensaciones te da? Ay, a veces me da una angustia, porque yo soy más, viste, como él, mi, digamos, más cholula, todo, entonces yo miro así en las redes y con esto que te digo, le comento a mis hermanos, digo, hablaron del papi acá, hablaron en un libro que hizo web, en una de las páginas, viste, ese libro de recuerdo decía, cruzando la plaza, a veces se veía sandinito, hasta eso lo nombraban, viste, y a mí me da una alegría, viste, que a veces, ya te digo, no puedo andar diciendo, sí, yo soy la hija, a veces, sí, mucha gente me conoce, porque yo era que siente, y más cuando estuve en la terminal con él, mucha gente, toda de la época esa de la terminal, que éramos como una familia, este, la terminal vieja, viste, nos conocíamos todo, y como yo me he criado ahí, después estuve en la oficina de informes con él, cada uno que te dice, uy, tengo cada recuerdo de... ¿En qué barrio vivía tu papá? ¿Ustedes de qué barrio eran? Bueno, hemos vivido en varios barrios, pero él nació en el alberdi, famoso alberdi, que la casa de mi abuela, bueno, ya fallecido, quedaba en Belisario Roldán, a una cuadrante de la iglesia, así que mi papá era popular del alberdi. ¿Te acordás alguna anécdota? Porque dicen que él era en la terminal, sobre todo en el bar, con la gente, con los colegios, era muy querido. Que a veces se creían por ahí que era mozo, porque entraba y decía cualquier cosa más, viste, en la terminal de Don Dadone, viste, Don Chiche Dadone, en la cual fue una persona muy querida por todos nosotros, vos viste que era como la mano derecha de él, asado que había, mi papá le hacía el asado a toda la barra, que era una barra de mucha gente, de todo el empresario de los colectivos, y él, viste, por ahí se creían, él se mandaba cada chiste, por ahí se creían que él estaba en el bar, que era mozo del bar, que, viste, todo, por ahí se hacía el enojado, viste, pero, este, era nomás de chistoso que era. Ahora te digo, en mi casa no era tan chistoso, eh. Ah, mira. No, y conmigo que era la primera hora, re correcto, re cortita, más esa vez que en la época mía, que yo empecé en Monte Carlo, soy de la época Monte Carlo, diríamos, iba al baile, bueno, estaba Don Ramoncito Cretón, que era, viste, toda gente, gente amiga, diríamos, siempre tenía que llegar yo antes que él, porque él sí tenía unos bailes acá cerca, llegaba, viste, así que yo siempre con el miedo y trataba de llegar. Era la época de Sanadú, viste, la época de Ronanoa, Cubaco y Monte Carlo, esa época que viví yo, y mi papá, tantos bailes, o sea que siempre fue muy, muy cuidador. Y así cosechó muchísimos amigos señores, viste, que ya no están, pero sé que por lo menos querido fue. Y recordado, viste, más la gente grande, que a veces me encontraba con algún señor profesional, y me decía, pero vos sos aguilera, sí. Sandrinito era, se le había pegado tanto el sobrenombre, ese, que toda la gente lo conocía por Sandrinito. Sí, y te digo más, también cuando él era chico, como vivía el albergue, estaba el señor, viste, San Andrés el pequeño, en la cual yo también tenía muchas familias, y él también a veces hacía, viste, locución con el pequeño, en esas épocas de Río Cuarto, el pequeño con sus parlantes, a veces ellos, así que de chico mi papá andaba, viste, diríamos, en las calles, en los bailes. En los festivales, en los desfiles, esos grandes desfiles que se hacían en Río Cuarto. La verdad que es una historia hermosa la de tu papá. Y yo cuando veo así, te digo, en el Facebook, que hablan, y muchos, viste, que dicen, se acuerdan de tal cosa, muchos dicen, se acuerdan de Sandrinito, voy a terminar, yo lo mismo, que uno no sabe quién es, pero está en el Facebook, le agradezco de la atención de recordar. Porque la verdad, una satisfacción, que te recuerden a alguien, dado que las épocas ahora son tan diferentes, pero eran épocas de baile, de alegría, de carnavales, de corzos, y muchísimas gracias por la atención tuya de esta nota, muchísimas gracias de corazón, y que pases una hermosa fiesta, lo mismo a tu audiencia, que todos tengan mucho amor, paz y tranquilidad, que necesitamos de todos los corazones. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias, un abrazo muy grande.